Aquel día te di y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de ti y no te puedo mentir Lo que dice en la calle es sobre mí Y no te voy a negar Esta muy morida No te voy a negar No te voy a negar No te voy a negar Esta muy morida Sobre aquella mujer en el bebé Un beso sin el bebé Y yo para ti no las dejo Mi mano en tu carrera Pa' que ser como yo No la vamos a bajar No la vamos a bajar Pa' 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 bailar No te voy a negar No te voy a negar ¿Estamos claros ya? Lo que he visto de mi mamita va a etorlar Pero no te preocupes que voy a etorlar Soy de tus amigas, no te debo gustar Pero no te voy a negar Pero no te voy a negar 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 Lo que he visto de mi mamita va a etorlar ¡Suscríbete al canal!